El cuarto de mi padre es muy grande. Son las dos menos cuarto. Hay un chico en esta habitación. Hay un chico en esta habitación. Necesito un cuarto más grande. Necesito un cuarto más grande. Necesito un cuarto más grande. Ahora son un cuarto para las tres. Ahora son un cuarto para las tres. Ahora son un cuarto para las tres. No hay nadie en la habitación. 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 Yo vivo en este barrio. Yo vivo en este barrio. Yo vivo en este barrio. Yo vivo solo. 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 Yo vivo. Yo vivo solo. No vivo para comer, como para vivir. Yo vivo allá sola. Yo vivo allá sola. Yo vivo allá sola. I'm still alive. Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. I am living with my uncle. Vivo con mi tío. Vivo con mi tío. This man is alive. Este hombre está vivo. Este hombre está vivo. Este hombre está vivo. I don't live in this city. Yo no vivo en esta ciudad. Yo no vivo en esta ciudad. I'm sorry. That's really all I remember. Lo siento. Eso es todo lo que recuerdo. Lo siento. Eso es todo lo que recuerdo. I remember how he used to be. I remember that man's name very well. 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 No, 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 no. No, 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 no. No recuerdo quién dijo eso. I remember the first time. Aún me puedo acordar de la primera vez. 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 Me acuerdo bien de él. Me acuerdo bien de él. Me acuerdo bien de él. Yo recuerdo tu rostro pero no recuerdo tu nombre. Yo recuerdo tu rostro pero no recuerdo tu nombre. Yo recuerdo tu rostro pero no recuerdo tu nombre. Disculpe el retraso. 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 Yo recuerdo el retraso. Disculpe el retraso. Take it his head. Take it his head. I'm sorry, but my father isn't home. Lo siento, pero mi padre no está en casa. Lo siento, pero mi padre no está en casa. Lo siento, pero mi padre no está en casa. I'm sorry, I can't go. Perdón, no puedo ir. Perdón, no puedo ir. Perdón, no puedo ir. I'm sorry, I didn't know. Perdón, no lo sabía. Perdón, no lo sabía. Perdón, no lo sabía. I'm sorry, my love. Perdón, cariño. Perdón, cariño. Perdón, cariño. Perdón, cariño. I'm sorry, I don't think I'm going to be able to. Perdón, no creo que lo pueda hacer. 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 Perdón, no creo que lo puedo hacer. Perdón, no creo que lo puedo hacer. Perdón, no creo que lo puedo hacer. that we are short of money el problema es que nos falta dinero el problema es que nos falta dinero el problema es que nos falta dinero he's short on money le falta dinero le falta dinero le falta dinero I'll do whatever it takes haré lo que sea necesario haré lo que sea necesario haré lo que sea necesario Something's missing Falta algo Falta algo Falta algo Falta algo The period is missing Falta el punto Falta el punto Falta el punto Nothing is missing Está todo Está todo Money is needed Money is needed Hace falta dinero Hace falta dinero Hace falta dinero You've got what it takes to do well in this job Tienes lo que hace falta para hacer bien este trabajo Tienes lo que hace falta para hacer bien este trabajo Tienes lo que hace falta para hacer bien este trabajo His family lacks for nothing A su familia no le falta nada. This house is quite small. Esta casa es bastante pequeña. That house is very small. Esta casa es muy pequeña. Esta casa es muy pequeña. Esta casa es muy pequeña. My house is small. My sister is smaller than you. Mi hermana es más baja que tú. Mi hermana es más baja que tú. Mi hermana es más baja que tú. I want to live in a small town. 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 It's a small town. Our class is a small town. La ciudad es pequeña. La ciudad es pequeña. You are a small person. Tú eres una persona pequeña. My little sister looks like my mom. Mi hermanita se parece a mi mamá. Mi hermanita se parece a mi mamá. I have an older brother and a little sister. Tengo un hermano mayor y una hermana pequeña. Tengo un hermano mayor y una hermana pequeña. Tengo un hermano mayor y una hermana pequeña. I've only heard good things about him. Solo he oído buenas cosas de él. Solo he oído buenas cosas de él. Solo he oído buenas cosas de él. You heard what your father said. Tú has oído lo que tu padre ha dicho. Tú has oído lo que tu padre ha dicho. Tú has oído lo que tu padre ha dicho. He oído mucho acerca de ti. He oído mucho acerca de ti. He oído mucho acerca de ti. I have never heard from him since. Nunca he sabido nada de él desde entonces. Nunca he sabido nada de él desde entonces. Nunca he sabido nada de él desde entonces. I heard you. Te oigo. Te oigo. Te oigo. I suppose you've already heard it. Supongo que ya lo habrás escuchado. I've heard that. I haven't heard from him since then. No he escuchado de él desde entonces. No he escuchado de él desde entonces. No he escuchado de él desde entonces. You have not heard the children. No has oído a los niños. I've heard enough. He oído suficiente. He oído suficiente. He oído suficiente. To see is to believe. Ver es creer. Ver es creer. Ver es creer. I couldn't believe my eyes. No daba crédito a lo que veían mis ojos. No daba crédito a lo que veían mis ojos. No daba crédito a lo que veían mis ojos. Everyone wants to believe. Todos quieren creer. Todos quieren creer. You can't believe a word he says. No puedes creer ni una palabra de lo que diga. No puedes creer ni una palabra de lo que diga. No puedes creer ni una palabra de lo que diga. I can't believe this. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. No puedo creer ni una palabra de lo que diga. You have to believe in yourself. Debéis creer en vosotros mismos. Debéis creer en vosotros mismos. No puedo creer lo que ven mis ojos. No puedo creer lo que ven mis ojos. Everybody needs something to believe in. Todo el mundo necesita creer en algo. Todo el mundo necesita creer en algo. Todo el mundo necesita creer en algo. I don't remember what question I asked him. No recuerdo qué pregunta le hice. No recuerdo qué pregunta le hice. No recuerdo qué pregunta le hice. I think I can. I can't tell you what I think. No te puedo decir lo que pienso. No te puedo decir lo que pienso. No te puedo decir lo que pienso. No te puedo decir lo que pienso en vos todo el tiempo. Pienso en vos todo el tiempo. Pienso en vos todo el tiempo. Creo que ya es hora de que diga lo que pienso. Creo que ya es hora de que diga lo que pienso. Creo que ya es hora de que diga lo que pienso. Every time that I see you, I think of my father. Cada vez que te veo, pienso en mi padre. Cada vez que te veo, pienso en mi padre. The more I think about it, the less I understand it. Cuanto más lo pienso, menos lo entiendo. I think with my head. I think with my head. Pienso con la cabeza. Pienso con la cabeza. Pienso con la cabeza. Let me say what I think. Déjame decir lo que pienso. Déjame decir lo que pienso. I think it's possible. Pienso que sea posible. Pienso que sea posible. Pienso que sea posible. Pienso que sea posible. I think I had better not say anything about that. Creo que será mejor que no diga nada al respecto. Creo que será mejor que no diga nada al respecto. Creo que será mejor que no diga nada al respecto. Cómo puedo? No diga nada al respecto. This is the last time. No diga nada al respecto. Es la última vez. Esa casa es mucho mejor que esta. Esa es mi hermana. Esta es la primera vez. Esta es la primera vez. No deberías hacer esperar a la gente. No deberías hacer esperar a la gente. Todo lo que tienes que hacer es esperar. Todo lo que tienes que hacer es esperar. Todo lo que tienes que hacer es esperar. Todo lo que puedo hacer por el momento es esperar. Todo lo que puedo hacer por el momento es esperar. Ve a esperar en el auto. Ve a esperar en el auto. Ve a esperar en el auto. No puedo esperar hasta mañana. 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 No tiene sentido esperar. I don't want to wait so long. No quiero esperar tanto. You don't need me anymore. Ya no me necesitas. Ya no me necesitas. Ya no me necesitas. I think maybe you need my help. Pienso que puede que necesites mi ayuda. Pienso que puede que necesites mi ayuda. Pienso que puede que necesites mi ayuda. The older you get, the less sleep you need. Cuanto más viejo eres, menos necesitas dormir. 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 Gracias por ver el video.